Si, ¿vale? Si, ¿vale? Si, ¿vale? En realidad tampoco me llamó Alex, ¿vale? Es que... Mira, me digo que soy un desastre para acercarme a las tías joder, pero ya no he estado aquí y... a tomarme una palestra y... 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 y así es que me diga porque necesitaba que ande para burguer acompañado al callejón y así y 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